La experiencia botánica idiomática de una propuesta de repetir, una experiencia que hace poco en Mancrona salió mucha gente encantada que hicieron una cosa en alemán con la escuela idioma y nuestra compañera alemana decía yo quiero hacer el en alemán otra vez y entonces pues venga alemán, euskera y castellano, entonces no sé cuánta gente va a ir a cada grupo, pero ella, Mario, va a dirigir el grupo de alemán, Xavi va a dirigir el grupo de castellano y yo voy a llevar un grupo de euskera, entonces vamos, el recorrido va a ser muy sencillo porque es coger esta recta, Mario de Seguridadora Calla Ibar y ya está, las excursiones botánicas normalmente con 5 metros nos basta, va a pasar la mañana, entonces estos son más de 5 metros y esperamos no alargarnos mucho, porque el objetivo también de para rematar la idea de hoy, la idea es que al final de la Calla Ibar, donde está en la calle Cava hay una experiencia de jardinería que se está desarrollando, en que ella está trabajando en ella y yo creo que sea estar en castellano para los tres grupos, nos va a explicar un poco que están haciendo allá y lo veremos y ese quiere ser un poco en la guinda del paseo de hoy, entonces dicho eso, yo a la gente que quiera hacer un poco aquí, entretención de la ciudad, la ciudad, el otro sector de la ciudad, el otro sector que pasa a las Tenemos el apartado de las entasias que viven en Los Prados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.